Es que hizo, mamá te confunde con una mujer y cada vez que ve que te estoy viendo dice ¿Por qué estás viendo los videos de esa vieja? Y no sé qué decirle para que sepa que no eres una señora, ¿qué debería decirle? Pues nada, ¿cuál es el pedo? Va y digamos que sí soy mujer, pues ¿cuál es el pedo? ¿Qué cambia carnal? Nada No, pues nada, nada, nada Está en 1500 la deluxe edition y en 1200 la edición normal Sale en 10 días Quiero verles que hizo dando una cátedra sobre chilaquiles Es que su opinión es de que el cuerpo es una forma triste de pasar la vida Es lo que nos obliga a sufrir, lo que nos va a cambiar y a dejar de la luz Es la manera que el arma pierde su verdadero camino No lo sé viejo, yo no soy tan maniqueísta No, ¿cómo se decía esa postura? Bueno, la idea es que no, yo no El cuerpo es lo que es y qué bueno tenerlo Es decir Esa idea de que dentro de todos mora algo más elevado y más acá Suena increíble, suena muy bonita Pero No sé, como que solo nos lleva al rechazo gratuito Hacia lo que es, de lo que sí estamos seguros Que es nuestro propio cuerpo Lo que es nuestro propio cuerpo No sé, como que solo nos lleva al rechazo